Hoy día me encuentro aquí en Calera de Tango con Panamericana Sur y bueno, iba pasando por acá y me encontré una maravilla aquí se las vamos a mostrar, para que la vayan viendo allí a todos los socios que había en Chilenos, esta es una exclusividad aquí lo pueden ver, es un C500 del año 82, 1982 que fue, bueno, hicieron unas pequeñas modificaciones y me parece un tren esta torta los focos arriba son los originales, los parachoques se los pusieron esos son de los W900 de esos años así que le hicieron un sistema, un parachoque espectacular ahí con el diamantado también, ese original de arriba y el parachoque lo quedó montada así que ahí se los voy a mostrar, este tren de la ruta así que nuestro amigo Antonio Toleo, ahí está el corte Antonio Toleo que me dice ahí de Guilpuepo, ahí están nuestros socios el socio también chileno desde el día de hoy lo acabo de conocer y bueno, lo incorporé inmediatamente a nuestro club así que, bueno, tiene muchas, mira esas tapas son todas originales y bueno, viene equipado con un motor de Troy un motor de Troy de dos tiempos y con los cargadores, con los chargers, con los compresores rotor porque es un motor de dos tiempos el que tiene original de esos años y me decía Antonio que este originalmente era caja automática y bueno, le adaptaron a Eton Fuller de 10 velocidades que anda bastante bien hoy con este juego de de diferenciales Rockwell que tiene acá atrás con suspensión Hendrickson así que, también le acoparon una picheta acá atrás, la litera que le puedo bajar aquí adentro así que, bueno, lo vamos a abrir, ¿verdad? es un evento original, ¿eh? bueno, ahí lo pueden ver, vamos a abrir la puerta también vamos a abrir la puerta para seguir cachullando este lindo Kenworth así que ahí ustedes lo pueden ver, las puertas ahí tienen su etiqueta Kenworth con todas las especificaciones de fábrica y de acá, muchas cosas mira, mira el tablero como está el volante original, por supuesto y arriba también el... el techo arriba, mira el cielo, está impecable mira, el original, por eso, es original de la máquina así que aquí lo fue... lo tiene su... el Antonio lo tiene como su chicha, ¿eh? así que mira, tiene los relojes originales de Kenworth y así, y ahí tiene su resta litera que fabrica así que todo funcionando, ¿eh? ahí está con la... con la perilla Fuller antigua de 10 cambios esa perilla es una clásica ya muy poco la tiene así que así está... mira, está con un lujo con el tren de la ruta así que... el tren de la ruta conmigo esa parte de la ruta ahí se pueden ver la parte de la carretera de abajo así son originales también los soportes de otro el soporte de la luna que tiene de abajo las Pizzer también son originales las que tiene allá y bueno, ahí está la... el lujo que hicieron ese... este tremendo tapabarro lo modificaron es que es muy lindo ahí como dirá este... el tren de la ruta nosotros vamos a confusar con el tren de la ruta y cuando lo vean por ahí se van a acordar de este video así que... bueno, muchos los conocen en la quinta región pero... bueno... especialmente por nosotros hay muchos amigos en Colombia y México y que... que les va a gustar mucho este video, ¿ah? que ya son... fanáticos de estas marcas aquí es que se nos va a seguir montando por el tiempo entrado tiene el... tremendo filtro de aire que tiene ahí tiene sus lindos espejos así que... un lujo tenerlo aquí como socio de... de camión chileno así que... de acá de Cane de Tango justo a nuestro socio Antonio Toledo nos vamos despidiendo desde acá así que... será hasta la próxima, mis amigos y ha sido un gusto haber... encontrado esta joyita del camino acá en Calera de Tango será hasta la próxima para todos los socios de camión chileno transmitió Mauricio Aguilera chau chau mis amigos hasta la próxima el video